Chica estrella de este verano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Silvina, Claudio. Os escucho muy entrecortados, pero les cuento que estamos... Cuento que estamos en Costa Azul, perdón, entre Costa Azul y Aguas Verdes en los Islas del Mar, 23, 5 en este momento de grados, un día bastante nublado, pero muy húmedo, y estamos disfrutando como todos. Al principio decíamos, bueno, no sé si bajar a la costa o no, pero la gente está bajando, de a poco se está animando, esperando que llegue el querido sol y se vayan las nubes. De paso también les digo que hay vuelta, así... Yo dejo de escucharla, me escucho, me escucho. Ahí está, la queríamos ver, ahí está. ¿Dónde estás? Claro, estás resguardada por el día. ¿Estás bajo techo? ¿No me escuchás? Yo, la verdad, les digo la verdad, por un lado me escucho con la vuelta y los escucho entrecortados, pero vamos a hacer lo posible para entendernos. Todo tuyo, todo tuyo. Bueno, por un lado aquí está la gente, que yo les estaba preguntando, porque aprovechamos que está Aníbal Pachano aquí, en el parador también, disfrutando de los Islas del Mar, muy cerquita del muelle, se presenta, por supuesto, en esta temporada con Divine, que es un éxito, la verdad, yo tuve la posibilidad de ir también, y está buenísimo. Hay una puesta en escena que es increíble, el cambio de vestuarios que hacen, pero es con una velocidad, primero, que no sé cómo hacen, porque tienen unos trajes que son impecables, y todo súper pensado, todo analizado, que ahora vamos a hablar de eso, y acá yo simplemente, a ver, dentro del conflicto que hay, si yo les digo Pachano o Escudero, ¿qué me dice acá, señora? Pachano. ¿Por acá? Pachano. Muy bien, seguimos avanzando en las mesas, a ver, ¿qué dicen Pachano o Escudero por acá? Pachano. Muy bien, ¿acá, señor? Pachano, pero te voy a decir algunas cosas. Ah, porque va con explicación. Sí, Pachano tiene una trayectoria, no sé, esta chica es una chica que recién aparece, hace muy poco, y un artista habla por la trayectoria, yo lo conozco de cuando empezó con los Botton Tap, hace muchos años. Bien. Es un espectáculo increíble, así que, y siempre que salió en televisión, no sale para defenderse, nunca para atacar, ¿eh? Mirá qué punto, ¿eh? Algo que también ha dicho Aníbal, cada vez que sale en la tele, en este caso cuando se generan conflictos, es para defenderse, no atacar. Yo soy abogado, y siempre que lo he visto, es porque lo han atacado él, así que siempre ha salido a defenderse. Por acá, señora, ¿Pachano o Escudero? Por supuesto, Pachano. Muy bien, vamos a ver qué dice el hombre que se presenta con Divine, ustedes no saben, mirá, venía a mis pies, el tipo empieza, hace así, te hace un ruidito con esas chapitas haciendo tap, que es impresionante, impresionante lo que baila Aníbal Pachano, arriba del escenario, una sonrisa de oreja a oreja, Silvina y también Claudio están en el piso, y yo les estaba comentando del espectáculo que es impresionante de Divine y cómo se llena, además está bueno, por ejemplo, a mí me pasó esto, por ejemplo, con el televisor o con las distintas historias, viste las típicas que te cuenta un tío, que te cuenta incluso, no sé, un abuelo, de cómo era antes, para los jóvenes haces como un repaso en la historia, y los más adultos es como que se ríen porque recuerdan, se sienten identificados con tus historias y tus anécdotas. Sí, con la verdad, también con ser contemporáneos en una edad, que todos vivimos las distintas décadas de los 50 años para atrás en las que estoy contando a Divine, y la verdad que estoy recontento, un espectáculo que da una satisfacción impresionante, que es una cajita de bombones, como digo yo, que es el mejor espectáculo donde yo tengo una cosa actoral y una transformación que es lo que más me gusta arriba del escenario, es el que más texto y hilo conductor tiene como espectáculo, y hecho por 8 artistas de primera línea, con un vestuario impresionante de Patricia Fianio y Verónica de la Canal, está el coreógrafo Luis Alejandro Lavallén, que es un maravilloso rosadino que me acompaña hace más de 15 años, Wons en TAP, estoy con Nicolás Armengol, que es un actorazo y un bailarín maravilloso, Wons, está Estefanía Vaca, que es una diosa absoluta del verano, Cereza Rosati, una muñeca cantante. Son todas, impresionante, realmente. Conreras, que es la revelación, que es una niña gordita, que justamente canta Soy lo que soy, para mostrar estos actos de discriminación, en que la gente es como es y dejarla ser libre. Ese es el mensaje un poco del espectáculo, dejame ser libre. Bueno, hablando de eso, por un lado es de verdad, hay momentos donde impresiona y toda la gente se queda maravillada. A mí yo incluso veía un nenito, que no sé, yo creo que tendría 5 años, y se reía como que estaba viendo, no sé, el dibujito animado. Pero lamentablemente, en medio de tanto éxito, obviamente, ladran Sancho, señal de que cabalgamos. Que cabalgamos, y entonces hay que intentar querer tapar u opacar un éxito que no lo van a lograr, en una falta de respeto que es de público conocimiento. Yo creo que lamentablemente dos personas que pertenecen a este mundo del espectáculo, discriminadores, homofóbicos, maleducados, se han metido con mi sexualidad, que desconocen y no tienen una menor idea y no tienen por qué saberlo, nadie más que yo, y no tengo ninguna obligación de declarar nada de lo que no tenga ganas de declarar. Ya me obligaron en otro acto de discriminación a declarar algo que era una enfermedad. Y como yo soy un señor que los tengo bien colgados, no necesito declarar nada. Con respecto al alcohol y a la droga, me parece que un comentario siniestro decir que si tomás alcohol y te drogas, sale un padre como Pachano. Me parece que es el acto más grave, discriminador, represor, cúbico, que obviamente el interventor del INADI en Argentina ya está enterado de este tema y obviamente no tiene mucho asidero que Escudero ganará el juicio. Como lo está diciendo en todas las cámaras de televisión, haciéndose la Virgen María cuando sabemos todos de quién estamos hablando. Y esto lo empezó ella en un bailando. Yo hace exactamente más de dos años que no la veo, no sé ni dónde está ni dónde trabaja porque no me interesa quién es, no me interesa como persona. Pero en relación a la abogada que estaba diciendo que vos el año pasado hablaste mal de ella. Esta es la frase, no, yo no hablé mal. Su abogada habló conmigo el día domingo a las dos de la tarde, una hora después que yo me enteré, y esta es la frase más contundente que me manda su abogada, además de decirme en mi WhatsApp que es terrible lo que se me ha dicho, que es una falta de respeto, no tiene disculpa posible, pero que bueno, ella va a pedir que me pidan disculpas. De hecho lo pidió en un teléfono grabado, con la voz, me dijeron que te pida disculpas, no sé por qué estás enojado. La Virgen María lo piensa y lo siente, él y ella. Y lástima que un señor que va a ser papá en menos de cuatro meses hable de que un chico nació por incubadora. Bienvenido sea este mundo, si logró vivir. ¿Considerás que de pronto, a ver, esto estamos hablando de Waldo, de Silvina Escudero, que lo hacen en Uruguay, no tomaron en cuenta lo que podía ocasionar? No, no tomaron en cuenta y está hecho a propósito, está hecho a propósito para que se levanten en el Uruguay y por algo lo hacen en un canal que es un canal 4, que es el canal que toda la vida apoyó a Botontap desde que llegó hace 25 años cuando estos dos ni existían en el mundo del espectáculo y por eso Radio Diario El País, que es otro sponsor general de Botontap de muchos años y de Pachano, ha hecho seis páginas de repudio del público, no del periodismo, del público, a men de que los periodistas repudiaron este programa y por más que pidan disculpas, el aire ya lo emitieron, el guión ya lo escribieron, los actores lo actuaron, actores. ¿Y pero por qué pensás que...? El conductor, que supuestamente es Waldo Navio, autoriza a su cuñada, que son parte de una familia, a hacer estos comentarios. Por eso digo, yo soy el ícono gay, acaba de comunicarlo en un programa de televisión, ícono gay es Marilyn Monroe, Cher, Moria Kazan, Barbieri, vos no sos ni aprendiz de ícono. ¿Y pero vos por qué considerás que se mete con este ámbito y de pronto no discutes de un lugar de lo profesional o algo de pronto de tu obra? ¿Por qué decís que va a lo profesional? Deja lo profesional, perdón. Porque no tiene nada profesional para hablar, supuestamente el que yo sepa es una bailarina de televisión, jamás ha actuado una sola vez en la de Carmen y la despidieron, y luego su trabajo ha sido en la televisión. Nosotros somos artistas del musical hace 30 años. ¿Considerás que ella no podría ser una crítica de tu puesta en escena? Primero no podría ser ningún trabajo mío, primero que no estaría contratada, y segundo si lo hiciera no lo podría reproducir porque para eso tenés que ser un muy buen actor, buen bailarín y buen cantante, cosa que no tiene en su haber. Pero eso es un tema de elección como director, y como soy un director de teatro, tengo toda la capacidad para decir lo que estoy diciendo. La puede contratar Mongocho, que a mí me importa un rábano, yo no la contrataría, nunca me gustó su trabajo. ¿Y te dolió esto? No, esto es una falta de respeto, porque además tiene que ver, esto se ata con una falta de respeto en los pasillos de Ideas del Sur, esto es que ella dice que yo dije, no, ella dijo que yo era un homosexual, después atacó a mi hija cuando mi hija la tapó en televisión porque eran una pareja de baile y se destacaba a Sofía, me rompí el cuello, yo me desmayo, me voy, me quedo, me pongo de mal humor, no es un problema mío. Yo era jurado, esto llegaba a mis oídos por los coach, o sea que los mismos coach te iban contando cómo estaban los bailarines y cómo estaban actuando. Que se haga cargo de lo que hace y lo que dice fuera de los pasillos de un trabajo. Y con respecto a la falta de respeto a Ana Sanz, mi ex mujer, y madre de mi hija, además de ser una irrespetuosa en cómo se dirige a un artista, quiere denigrar a botón tap, ni se te ocurra nuevamente volver a serlo, porque no sos nadie. Y para aquellas personas que están alejadas del mundo del espectáculo y que hoy te están mirando en 360, y que piensan incluso que de tu postura puede estar armado, ¿qué le podés decir? Que obviamente que está armado para llegar al bailando. Pero de tu lado, ¿eh? También. No, de mi hermano, ¿cómo? Si yo estoy en mi casa, durmiendo a las 12 del mediodía, porque me acosté a las 3 de la mañana después de la función, me despiertan con un WhatsApp donde me mandan una información que abro y veo por primera vez, digo, ¿cómo se abre? Me explican cómo abro. Abro y leo una cosa que no vi el video, que lo veo 24 horas después. Hablo con su abogada, me dice, es terrible, no tiene perdón. Me escribe esta frase, fue mi abogada que me defendió frente a la señora Alfano por discriminación y hoy es la abogada de esta discriminadora. Es incoherente, le respeto a la doctora Rosenfeld porque es una gran persona. Me llama la atención que minimice el problema. Y después la justicia, el INADI y quien sea, va a responder de un acto que yo no estaba ni enterada porque no sé ni dónde trabaja, salvo por Nazarena Vélez que me lo explicó que era contratada de ella, que tampoco la avala, como no la avala el mundo del espectáculo, porque hay millones de teléfonos desde la fallata hasta inmensidad de personas. Muscari, un gran representante del mundo gay, es homofóbico el comentario. Si sos un icono gay, jamás tildás a otro de homosexual. Gracias por estos minutos, te dejamos tranquilo que descanses en medio de esta vorágine. Y bueno chicos, pasamos con ustedes. Espero más o menos saber, por lo menos ampliar el panorama sobre lo que está pasando y cumplir también con los interrogantes que ustedes pueden tener o aquellos que estén en su casa mirando ahora 360 TV. Aquí estamos con Pachano y les recomiendo también a todos que se acerquen a ver Divain porque realmente está muy bueno. Gracias Aníbal. Gracias, un beso enorme. Muchas gracias a todos. Gracias Aníbal.